Buenos días a todos, perdonad por la voz, probablemente son los nervios, COVID y cosas de estas. Creo que va a ser la primera presentación que hago sin abrir Visual Studio, con lo cual para mí es como el principio de la decadencia, pero bueno, es un placer teneros a todos a vosotros. Hoy nos acompaña para la presentación Cristina González, muchos de los que estáis en comunidades, que sois muchos, seguro que la conocéis. Y bueno, vamos a intentar presentaros el evento, enseñaros qué vais a tener, de qué vais a disfrutar y cómo vamos a pasar el día. Fijaros, lo primero que quiero contaros es cómo ha cambiado un poquito todos los eventos. En la pantalla veis las imágenes de las ediciones de 2018-2019. 2018 lo celebramos aquí, en este caso era César de la Torre el que está en la presentación. Y 2019 fue en el CEU, un poquito más grande, con un poco más de gente. Pues, por desgracia, los tiempos cambiaron. Llegó COVID, todos empezamos a teletrabajar, a trabajar en remoto y tuvimos que hacer cosas como Virtual Stage, donde intentar llevaros a vosotros una experiencia de una presentación un poquito más amigable. La gente del stand que tenéis fuera en Evergine le podéis preguntar cómo se construyen estos escenarios, cómo se construyen o se ponen las cámaras, para que la experiencia sea un poquito inmersiva. De hecho, siempre vamos un poquito más allá. Los que habéis estado en otras ediciones, sabéis que generalmente la presentación del evento lo hacía Pablo Pelaez. Hoy no ha podido venir, pero Pablo, que es un poco tecnólogo, siempre se busca a alguien para vigilarnos y para ver que todo funciona y ver que lo estamos haciendo bien. Y en este caso se ha traído también un vigilante para ver que todo está bien. Ese spot lo tenéis por aquí. Está aquí acompañándonos, generalmente para ver que todo va bien. Y lo vais a tener también en los stands de la presentación. Y vais a poder preguntar, ver cómo se programa, cómo se interactúa con él, qué cosas podemos hacer, qué cámaras, etc. No sé si le está costando venir o sí. Ahí está vigilando. Entonces, bueno, acercaros por allí, preguntar. Si os gustan las robóticas, seguro que le encontráis utilidad a las cosas que se puede hacer y demás. Ese mismo COVID, ese mismo cambio, nos ha hecho que tengamos que cambiar también cómo trabajamos. A todos os sonará esta imagen, ¿verdad? La idealización del trabajo remoto y cómo es en la realidad. Pues que ninguno tenemos una sala súper especializada donde tengamos quince pantallas, tres equipos y estemos ahí encerrados y hagamos las cosas. Realmente trabajamos en nuestra casa, están nuestras parejas, nuestros compañeros, nuestros hijos. Ahora llega el verano, acaban la escuela, están haciendo ruido. Hay que empezar a tomar todo ese tipo de cosas con naturalidad y apartarnos un poco esas expectativas que tenemos. Por desgracia, el trabajo remoto también tiene unas pegas. Os voy a hablar un poquito de las pegas y después os voy a dejar con Cristina para que os cuente las cosas buenas que podéis hacer para quitar eso. La primera pega es el puff, el que estamos aburridos. Estamos todo el día en casa, estamos trabajando en la época de COVID, trabajamos mucho más que antes por el tema de seremos productivos en el trabajo remoto, no seremos productivos y al final nos cargamos mucho ese concepto y empezamos a dar mucho más de lo que teníamos que dar. Y eso nos ha hecho que después te llegaba alguien, vamos a tomar algo, puf, estoy cansado, mejor me quedo en casa. Vamos a andar, puf, estoy cansado. Estamos aburridos un poquito de eso. Junto con ese aburrimiento, todos los que trabajamos en esto sufrimos un poco de ansiedades. Queremos aprender más, sale la última tecnología, ahora sale .NET 7, del que nos hablará después Scott Hunter, queremos aprender, llegan minimal APIs, llega esto, venga vamos a absorber, absorber, absorber y al final todos sufrimos un poquito de ansiedades, todos los que nos dedicamos a esto solemos tener ese mismo conjunto de problemas. No sabemos lo suficiente, queremos aprender más, mi compañero sabe más. Hay que empezar a manejar también todos esto y es un poquito por esto. Atrition, ¿vale? Otra de las cosas que estamos sufriendo. Muchos, la mayoría de vosotros de los que estáis aquí probablemente este año hayáis cambiado de compañía, de puesto de trabajo y esto es algo que estamos viendo. Esos mismos defectos de COVID, ese aburrimiento, esa ansiedad, todo ese tipo de cosas, junto con, bueno, dinero que también es importante en el mercado en el que estamos, ha hecho que muchos nos hayamos movido por ese mismo tipo de problemas y efectos. Una forma de arreglar eso, ¿cómo es? Pues volviendo a hacer un poquito de comunidad, ¿vale? Volviendo a juntarnos en espacios como este. Este año no se va a emitir en directo este conjunto de conferencias. Se grabarán y probablemente las tendréis en Plen TV como se han hecho en otras ediciones. Pero este año va a ser solo presencial. Intentar volver a hacer networking, a que vayáis al lobby y podáis hablar con compañeros de otras empresas, podáis comentar vuestras experiencias, volver a juntar y volver a hacer comunidad. De hecho, hablando de comunidad, hoy hay muchos grupos de usuarios que están representados en el track 4, ¿vale? De hecho hay muchas más comunidades, ahora os preguntar a Cristina un poco de eso. Pero tenemos a gente de Donetos de Zaragoza, que nos van a dar una sesión. Tenemos a gente de Sevilla Donet, que siempre también están dispuestos a trabajar y nos van a dar una sesión. Tenemos a Mad Night Coders, que también están presentes, nos van a dar una sesión. Tenemos las comunidades de Power Platform con Talento Femenino, que también nos van a dar una sesión. Entonces, trabajar la comunidad, volvernos a juntar y volver a sentir un poquito aquello que teníamos 2018-2019, que se ha perdido y que intentemos recuperar esto. Os voy a dejar con Cristina para que os cuente mucho más sobre comunidades, que seguro que tiene mucho más que contaros y que entendáis un poquito lo que hay, dónde os podéis apuntar y qué opciones tenéis para hacer comunidad con el resto de la gente. Bueno, un saludo y os dejo con Cristina. Muchas gracias, Unai. Bueno, pues tal y como os decía Unai, es la comunidad técnica. Pues la comunidad técnica, yo diría que es algo que está pasando aquí ahora mismo, con todos vosotros que habéis venido hoy a este evento, porque tenéis muchas ganas de volveros a ver, de volveros a reunir, de aprender cosas nuevas, de contaros vuestra experiencia. Muchos de vosotros sois súper expertos en desarrollo o en otras áreas tecnológicas, pero también seguís aprendiendo a través de las conexiones que hacéis con otras personas del sector y también muchos colaboráis activamente, dando charlas o compartiendo también lo que sabéis con otros. Y la comunidad, pues como os comentaba, pues ahí, bueno, es un grupo enorme de personas que tienen una pasión común, que es la tecnología. Y como la tecnología va abriendo nuevas áreas, no solo de negocio, sino también de conocimiento, y las comparte con los demás de muchas formas diferentes, siendo mentores de personas más jóvenes que llegan a su empresa o que asisten a los eventos en los que ellos participan, escribiendo contenidos técnicos. Si saben algo sobre un área muy concreta y que puede ser interesante para los demás, pues muchos de vosotros tenéis un blog, escribís artículos o participáis en foros online y os reunís y colaboráis de muchas maneras diferentes. Y bueno, pues Microsoft también, desde siempre, desde los inicios, ha estado y quiere estar muy en contacto con la comunidad técnica. Entonces, seguramente muchos de vosotros ya conocéis Microsoft Tech Communities, que digamos que es el sitio web donde se centraliza toda la actividad de comunidad a nivel mundial y donde todo el mundo puede participar, donde se pueden publicar artículos en cualquier idioma, hay foros en los que podéis colaborar, hay una parte de comunidades en el lounge, donde los grupos de producto van publicando todo lo que se va haciendo público sobre nuevas tecnologías va apareciendo ahí. Y ellos también interactúan con toda la gente que quiere compartir ese conocimiento. Y yo os animo a que si no lo conocéis, entréis. Si queréis empezar a colaborar, podéis empezar a subir contenido ahí, porque es una plataforma abierta y es una plataforma que está disponible para todos. Y que es algo que seguramente mucha gente, como comentaba Unai, durante la pandemia, pues se ha animado a explorar todas estas opciones en línea que han ido surgiendo. Y al mismo tiempo, seguramente muchos de vosotros habéis aprovechado estos dos años de pandemia, más o menos, pues para seguir formándoos, para reciclaros, para aprender sobre nuevas áreas tecnológicas, para mejorar vuestro perfil, vuestro currículum. Y en ese sentido, pues Microsoft también tiene la plataforma de Learn, que quiere ser una plataforma abierta donde todo el mundo pueda acceder para hacer formaciones que están disponibles, que están online. Hay eventos online, los Virtual Training Days, de preparación para los exámenes de certificación, donde colabora también la comunidad técnica, resolviendo preguntas y ayudando a la gente que se está preparando las certificaciones. Y si no lo conocéis, pues también os animo a que echéis un vistazo, porque hay muchos itinerarios de conocimiento que podéis empezar a hacer y podéis seguir. Y como la comunidad técnica es súper dinámica en el sector tecnológico y siempre hay que estar formándose y reciclándose, pues es una buena manera de seguir mejorando vuestro perfil. La parte de Docs es la parte de documentación técnica que también está abierta a colaboración de toda la comunidad. Y ahí podéis acceder a los últimos contenidos de todos los temas que se van actualizando. Podéis colaborar también revisando la documentación y está disponible también para la comunidad técnica. Y luego, pues dentro de la comunidad, pues hay personas que destacan y a través de los programas de comunidad de Microsoft, pues intentamos darles la relevancia y la visibilidad que se merecen por ser muy proactivos y por estar muy comprometidos con la divulgación del conocimiento tecnológico. Y bueno, desde hace también dos años se ha vuelto a lanzar un programa que es un programa súper bonito, que es el Microsoft Learn Student Ambassador, que intenta reconocer la labor que hacen muchas personas en el ámbito estudiantil, en el ámbito de las universidades, donde empiezan también a divulgar y a compartir conocimiento técnico sobre tecnologías de Microsoft, a organizar pequeños eventos, a conectar con otras personas y que son realmente un motor para la comunidad técnica. Si vosotros estáis estudiando ahora mismo o conocéis personas que estén estudiando y que estén realizando ya esta labor, pueden aplicar a través de la web y pueden llegar a ser un Learn Student Ambassador. Y luego, bueno, pues el programa MVP, los Most Valuable Professionals, que son súper expertos de la comunidad técnica y personas muy, muy proactivas, que como ha dicho Unai, no están seguramente todos los que nos gustaría, porque hay muchísima gente que lidera comunidades, que organiza eventos, que comparten conocimiento, pero sí intentamos ir dando relevancia a aquellos que destacan por su proactividad. Y, bueno, mencionarlos a todos sería casi imposible. En el área de desarrollo, pues los grupos de los Donet Clubs, hay un montón de comunidades en Meetup que podéis buscarlas en vuestra provincia. Y luego, pues bueno, de todo tipo de tecnologías, de Power Apps, Power Platform, de la parte de Microsoft 365, Teams, hay muchas comunidades. Yo os animo también a que entréis y veáis quiénes son los expertos de la comunidad en España y a que conectéis también directamente con ellos y veáis con qué grupos colaboran, que seguramente hay alguno que esté cerca de donde vivís en vuestra ciudad y a través de los cuales podéis tener también una actividad más activa, si así lo deseáis, en la comunidad técnica. Y un poco, pues también siguiendo al hilo de lo que comentaba Unai, la pandemia, pues ha cambiado también un poco la experiencia que tenemos en la comunidad. Y, de hecho, los últimos eventos de Microsoft, Ignite, Build, habéis visto que se realizan ya en entornos mixtos. El evento principal generalmente se suele hacer en alguna ciudad, en Estados Unidos. Hay eventos satélites en alguna otra ciudad. Y se intenta ofrecer esta experiencia inmersiva a través de, bueno, pues de tecnologías de metaverso, donde cualquier persona desde cualquier parte del mundo se puede conectar, puede disfrutar de la experiencia, de una experiencia similar a la que están viviendo las personas en el evento live, en el evento en persona. O se puede, si también se quiere, disfrutar de la experiencia puramente online, porque, bueno, todos tenemos obligaciones y, a lo mejor, pues no nos podemos permitir el acceder a alguno de estos eventos satélites y demás. Y que parece que es un poco lo que ha cambiado y lo nuevo que estamos viendo ahora con relación a estos eventos, que son eventos multi-experiencia, podríamos decir así. Y también en ese sentido, pues Microsoft está invirtiendo mucho en muchas áreas a nivel, en todas las regiones, en todo el mundo. Y también vais a ver que poco a poco irán apareciendo lo que se llaman los Microsoft Reactors. Los Reactors son espacios que se van creando para apoyar todo el ecosistema del sector tecnológico. En Europa ahora mismo tenemos dos, tenemos uno en Londres y otro en Estocolmo, posiblemente se vayan abriendo más. Y una parte muy importante de la labor que hacen los Reactors es dar apoyo a la comunidad técnica, a que los expertos de la comunidad puedan conectar con la audiencia de su país, en su idioma, con el resto de los expertos en tecnología y de las personas que están aprendiendo y que se están formando en toda la región, con los emprendedores, con las startups, con las empresas de tecnología punteras de cada país. E integrar un poco todos esos aspectos y la comunidad técnica en ese sentido, pues es un elemento vertebrador, porque todos vosotros, cada uno trabajáis en una empresa, conectáis seguramente con clientes de todo tipo, al mismo tiempo os estáis formando, al mismo tiempo interaccionáis con otras personas. Y además de los Reactors, pues también contamos en ese sentido con los centros de desarrollo, con los Microsoft Development Centers, que también están empezando a aparecer ya no solamente en Estados Unidos, como era tradicionalmente hasta ahora, en el campus de Redmond, sino que también empiezan a deslocalizarse y empieza a haber oportunidades por todo el mundo. En Europa tenemos uno muy grande, en Belgrado, en Serbia, y por ejemplo en África, en Nigeria, hay también otro centro de desarrollo súper grande que tiene un poco también la finalidad de apoyar al ecosistema local y regional y de contribuir también al desarrollo tecnológico de todas estas regiones y en los que también la comunidad se puede apoyar. Y bueno, pues con esto no me quiero extender más. Quiero deciros que para mí, después de dos años de pandemia, el poder estar aquí hoy con vosotros me produce una gran satisfacción. Quiero agradecer mucho a Plain Concepts y al resto de los organizadores del evento y nada más. Y desearos que disfrutéis mucho del día de hoy, que la experiencia en persona no se puede sustituir por la experiencia online, ni virtual, ni de ningún otro tipo, y que aprovechéis para aprender, para conectar y para seguir creciendo y seguir desarrollándoos. Bueno, terminar con las mismas palabras que Cristina. Daros las gracias a todos, aprovechar el evento. Tenéis un montón de ponentes que van a hablar de cosas súper interesantes, desde DAPE, la sincronía, Playwright, infraestructura como servicio. Hay muchas cosas interesantes durante la conferencia. Aprovechar para preguntar, interactuar con los ponentes, interactuar con otras personas del evento, preguntar mucho. Tenéis siempre al final de las sesiones, tenéis un tiempo para preguntar, quitaros la vergüenza de preguntar, de aprender. Y bueno, simplemente terminar un poquito de agenda para que sepáis un poquito igual alguna cosa que no pueda quedar claro. Primero, tenemos un pequeño problema con la keynote de Scott Hunter. Sabéis que hay un montón de strikes, de huelgas en aeropuertos. Él iba a llegar el sábado, sábado se lo retrasaron para el domingo, el domingo se lo retrasaron para el lunes, y en teoría llegaba hoy al mediodía. Entonces decidimos que se hiciera la keynote de forma online. Vamos a hacer, lo probamos ayer, vamos a hacer una pequeña conferencia. La experiencia es lo que estamos hablando. No es lo mismo, pero estas cosas suceden, y os pido disculpas. No es algo que estuviera en nuestra mano, pero esperemos que el mensaje al final, que es lo importante, que va a venir en .NET 7 y demás, pues lo podamos disfrutar, no de la misma forma, pero podamos disfrutarlo igualmente. Daros las gracias otra vez a todos. Después de la keynote tendréis un pequeño café, podéis estar en los lobbies, y después ya empezarán todas las sesiones. Entonces, os animo a quedaros a la keynote de Scott Hunter, aunque sea en un formato un poquito diferente. Y nada, muchas gracias a todos. Gracias.